Bienvenidos a este espacio de Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos. Jorge Osoria, feliz de compartir con todos ustedes en este programa especial, en este Domingo Día del Señor. Desde ya saludar a todos aquellos que nos sintonizan en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, arroba Televida, y que este contenido estará on demand, estará disponible para que usted lo disfrute en cualquier momento. Estamos también en Twitter, Facebook, Instagram, arroba Televida. Gracias por la sintonía. Hoy en, luego de esta celebración toda una semana de la octava de Pascua y camino a esta cincuentena pascual que estamos viviendo por lo que hemos sido salvos, que es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablamos de la misericordia para con nosotros de nuestro Señor y tenemos unas invitadas muy especiales en este domingo que vamos a conocer, entender y disfrutar lo que será la divina misericordia. Nos acompaña en el set un gran cuadro, Jesús en ti confío, Jesús que es nuestra esperanza, el dador de la vida, aquel por el cual hemos resucitado. Luego de una Pascua feliz y resucitada, oh noche, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Doy la bienvenida inmediatamente de izquierda a derecha para mí y para ustedes televidentes desde sus hogares. Diana, bienvenida, bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, Katy. Gracias. Y una persona muy querida por todos nosotros y que año tras año ha estado ahí intercediendo por la misericordia del Padre, pendiente y por supuesto, haciendo posible esta actividad de este domingo de la misericordia que celebramos siempre en la casita de la misericordia hermano Guayabo. Doña Nurka, bienvenida a Televida, a su casa. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es para nosotros. Y hoy también vamos a tener música totalmente en vivo en esta programación. Y veo que traen unas medallitas muy bonitas. Si me le pueden dar un close up ahí, por favor, para que toda la audiencia pueda disfrutar. Vamos a ver, Diana, esta medallita que portan ustedes como signo de Jesús en ti confío. ¿Qué significa? Para nosotros la medalla nos identifica como parte de nuestra comunidad. Tiene la firma de Jesús en ti confío que es el centro de nuestra vida. Una confianza en el amor misericordioso de Dios. Excelente. Estamos viviendo tiempos nunca antes visto. Doña Nurka, luego de esta pandemia, esta celebración ininterrumpida. ¿Cuántos años tenemos celebrando el domingo de la divina misericordia desde la casita? Desde la casita tenemos ya, celebramos hace dos años los 30 años de nuestra. 33 años. 33 años tenemos, pero ya comenzamos, claro, está un poco, cuando comenzamos, menos personas. Comenzamos en una forma tan hermosa, pero el amor y la alegría, la misma, cuando comenzamos, como ahora 33 años después. Wow, 33 años, 33 años que pueden mencionarse fácil, pero es todo un trayecto. Yo que he tenido la oportunidad de cubrirla desde la edición número 22, si no me equivoco, si la mayoría no me falla. Quiero saludar también a Miguel, a Tito, a Moisés, que siempre están en la parte técnica y los que se quedan, pues me perdón. Muchos hermanos que se unen cada año, que se van renovando. Yo quisiera que comenzáramos el inicio. ¿Cómo fue este grupo, esta comunidad? ¿Cómo se fue pensando? ¿Cómo se fue materializando? Esto que fue un sueño y que hoy es una realidad de nuestra iglesia. Fíjese, cuando comenzamos, se comenzó, tenemos a la... Yo siempre que hablo de esto digo que el Señor desde su inicio, decimos que el Señor tiene proyecto de vida con cada uno de nosotros desde que está aquí. Y desde su... Escogió dos personas para iniciar trabajar esto. Dos personas, una intercesora humilde, pobre y otra de otro nivel social, pero como el proyecto de Dios estaba en unir esas dos almas para su proyecto de misericordia que tenía en la casita. Una vino de un campo, de Nagua, y la otra de aquí. Y como la unió para este proyecto. Y así se unieron y comenzaron a trabajar Tateca Liberato y Kirsi Perelló esta obra. Comenzamos una casita cayéndose, que yo cuando llovía nos mojábamos adentro. Comenzábamos llevando cada uno un plato el día de la fiesta, porque nada más éramos como 20, 30, y entonces llevábamos para compartir una comida. Pero cada año el Señor iba haciendo su obra. Porque además de eso estábamos orando todo el tiempo. Y cada... En esta fiesta eran tantas las obras y los milagros que el próximo año venían más personas. Y más personas. Llegó un momento que dijimos, ya no podemos, la comida no nos da, ya los espacios, y ya pasamos. A que pensamos suspender comida. Pero el Señor, con su inmenso amor y misericordia, no nos permitió que no dejáramos de darle de comer al visitante. Él quería que sus invitados le diéramos de comer, porque eran sus invitados lo que él traía. Y entonces comenzamos a preparar sándwiches. Que eran los panes y los peces de esta época. Sí. Y todas aquellas almas agradecidas de la obra venían a colaborar para los sándwiches. Y nosotras, un día como hoy, estuviéramos yo en lo personal, caminando y comprando y buscando el queso y buscando el pan para preparar diferentes grupos. Y preparando cada vez más sándwiches, porque más personas. Primero éramos 400, pero ya últimamente eran 25 mil personas. Y sándwiches para 25 mil personas. Wow. Y no solamente esto, cuando se van en su guagua, se llevan sándwiches para llevar. Se multiplicaban. Increíblemente. El pan de la misericordia. Ya está hasta bautizada. Y en cada calle, Café Santo Domingo ponía, no pone café. Y desde temprano, ellos están bebiendo su cafecito. Ellos están todos, se les da allí. No se permite vender nada. Todo estado para que se alimente. Le damos para los que están enfermitos y más cosas. También se le ponen en un sitio con enfermeras para cualquier cosa. Atenderlos. Hay doctores para cualquier emergencia. Tenemos ambulancia para cualquier emergencia. Y a esta persona se le da también otro tipo de trato, porque ya son mayores y enfermos. Y vemos cada día. Nosotros desconocemos cuán grande es la misericordia de Dios en cada fiesta, en la obra que hace. Pero cada alma que la recibe, el próximo año quiere invitar a más personas para que vengan a recibir lo que ellos recibieron. Un día fue un periodista e insistía en que le dijéramos qué hacíamos. Porque no nos veía que lo estábamos anunciando, ni la prensa, nada en esta cosa. Y cómo se llenaba aquello de toda parte del país. Hasta en el ferry de Puerto Rico venían personas para la fiesta. ¡Wow! Y cuando me mandan a buscar para que sea que le hable, yo le digo no, nosotros tampoco sabemos lo que el Señor hace, sino cada alma que recibe en esa procesión eucarística, ese momento inmenso donde las personas van recibiendo allí la misericordia de Dios. Pero cada quien sabe en la condición que llegó, nosotros no lo sabemos. Ahora, lo que sí tenemos que tener a todos, y muy en especial lo que tenemos esto, este distintivo que tú nos ves, que somos los discípulos, un corazón compasivo para darle amor a todos esos invitados que Jesús ha querido traer. Dice el Salmo que un corazón contrito y humillado, Dios no lo exprecia. Estamos viendo una comunidad que se está nutriendo de lo que es el testimonio, la realidad, lo que Dios está haciendo en tantas vidas. Tanta gente que viene en el ferry del Caribe, viene en líneas aéreas, que viene desde los pueblos. Es decir, tanta gente que no necesita ver un anuncio en el periódico, ver un comercial, un spot publicitario, sino es que sabe que el domingo de la octava pascual es el domingo de la divina misericordia. Es igual que el segundo domingo de Adviento, que es el de Gaudet, que es el de la alegría, que todos lo saben. Lo mismo pasa con esta gran fiesta. Katy, todos tenemos un primer recuerdo. Así como Dios es nuestro primer amor, todos tenemos una impronta, que es una impronta, es Jesucristo que pasa por nuestra vida. Es como el Cairo que estamos ahí esperando a la luz del alba, algo que pasa, algo que irrumpe en nuestra vida, algo que Dios se pone de frente a nosotros y dice, hey, estoy aquí en tu vida, este es el momento de que te encuentres conmigo. ¿Cómo fue ese momento en esta comunidad, con algún testimonio, con algo que Dios te haya podido permitir vivir? Mira, Jorge, es una bendición compartir con todos los televidentes y todos nuestros hermanos que nos miran también a través de las redes, el testimonio de vida, de pertenecer no solo a la comunidad, sino seguir la devoción. O sea, no tenemos que ser discípulos, no tenemos que ser, eso viene después. Lo primero que quiere Jesús es que seamos devotos de su dinámica y misericordia y que confiemos, primero que confiemos. Y yo fui, ahorita nos reíamos porque doña Nurka trae fotos y me dice, mire estas fotos de cuando iniciamos. La casita, para que ustedes sepan, la casita empezó por una estampilla que le llegó a doña Kirsi en 1985. Así comenzó ella. En 1985, ella recibe en un viaje una estampilla y le llama mucho la atención la estampilla. Y dice, quiero conocer a este Jesús de los rayos de colores. Y entonces, al comenzar esto, pasa la estampilla, llega a las primeras nueve, conoce la novena y llega al barrio que hoy ustedes todos conocen donde está la casita. Llega Tatica Liberato, que es mi tía, y nos envuelve a todos. Y los niños, a los niños fue de manera particular porque en ese entonces pusieron a la disposición, como la primera comunidad, después que Cristo resucitó, la primera comunidad, ¿qué hacían? Ponían a la disposición de todos, todos cuanto tenían. Pues así mismo, el que se había bordado, el que se había bordado. Los niños por allá, que hoy son discípulos. El que se había bordado, ponía a su disposición el conocimiento de bordar. El que sabía hacer algo, lo ponía a la disposición. Y yo empecé en la parte de bordado. A mí me enseñaron a bordar chiquitica en la casita. Y después a orar, y después de orar, hacer la coronilla, y después la coronilla. Y luego de ahí, todos nos fuimos enamorando. Hasta el día de hoy, en la que fuimos evangelizados, fuimos tocados en esa primera fiesta, a ver cómo se compartía la comida. El vecino salía con un plato y compartía para celebrar aquella fiesta que Jesús le había pedido a Santa María Faustina. Quiero dejar una pregunta ahí. Nos vamos a una brevísima pausa. A la vuelta, quiero que me cuentes una diferencia entre cómo era cuando era pequeña, que te enseñaron a bordar, y ahora en la actualidad. Podemos hablar de la última oportunidad que tuvimos de hacer la física, que fue 2019, que Dios nos regaló, y pronto Dios nos dará la oportunidad. Luego hablaremos de por qué Dios nos dio esta misericordia de esta pandemia. Usted no le cambie a esta programación especial en Día de la Divina Misericordia. A través de Televide, el canal católico de la familia, el canal de todos. Queridos amigos y hermanos, gracias a quienes recién sintonizan esta programación especial y a todos aquellos que nos han acompañado desde el inicio. Estamos en un programa especial sobre la Divina Misericordia, esta historia que envuelve la creación divina y la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo para con la humanidad. Gracias a quienes también interactúan con nosotros a través de las redes sociales, arroba Televida, y en nuestro canal de YouTube, Televida. El contenido está on demand, que estará disponible en cualquier momento para que pueda disfrutarlo. Nos acompañan hoy de esta comunidad especial que desde 1988 ya instituida, que antes era un sueño, un pensamiento, un deseo, una pena en el corazón, como decían nuestros ancestros. Y retomo una parte con Katy, y es, cuéntame una diferencia en 1989 y en el 2019, de cómo era esa fiesta, cómo fue 30 años después. Guau, qué decirte, de ser de 700 personas que se reunían en la primera fiesta, entre las comunidades, los vecinos, cuando ya se hizo la primera fiesta, ¿verdad? Porque habían reuniones entre los vecinos y demás, pero como fiesta como tal, donde lo consideramos ya algo en que teníamos que pensar cada año, de 700 a más de 25 mil personas en el 2019. Fue nuestro último año de fiesta presencial, así están dispuestas las condiciones, y seguimos en un segundo año. Hoy se celebra de manera virtual, y queremos que todos se conecten de la misma forma que como si estuvieran visitando la casita, como lo hacían años atrás. Por supuesto, hemos tenido la oportunidad de crecer. Esta pandemia ha impactado nuestra sociedad, nuestras iglesias. Hemos aprendido que la iglesia somos nosotros. Hemos aprendido que Dios no solo está en el templo, que Dios debe habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Acá tengo unas fotos del inicio, de cómo era el aprendizaje ahí a los niños, cómo se les enseñaba a abordar, si había alguno que necesitaba letrarse un poquito, también se les ayudaba. También hay mismo una foto especial de nuestro querido cardenal López Rodríguez, que es quien también instituye en la casita de la Divina Misericordia la adoración perfecta. ¿Cómo fue todo ese proceso, Doña Anilca? Bueno, esto cuando el padre, nuestro director espiritual, el padre José Arisiméndez, pide este permiso, necesitaba un poco cada vez la adoración comienza en una forma tan hermosa. Fue un amor de todo hacia, era una ministra, una de las casitas, ella era ministra parroquial, y entonces el día que le tocaba ministrar, ella llegaba con su portaviático para que adoráramos, y toditos esperábamos ese momento y nos tirábamos allí a adorar en ese portaviático al Señor. Viendo aquello, como cada día nosotras éramos además intercesores todo el tiempo orando, pues nuestro director espiritual, el padre José Arisiméndez, pide al cardenal para que se nos dé el permiso de esta adoración perpetua. Y entonces el cardenal acepta, siempre, cada vez que era posible, él iba a celebrar para la fiesta allá. Y allí estamos las 24 horas, los 365 días del año, adorando y orando por todas las necesidades del mundo. No solamente, sino del mundo, todo lo que pueda pasar donde quiera, lo llevamos allí a los pies del Señor. Tenemos una silla aparte, porque Santa Faustina, el Señor le revela, le revela de orar continuamente la coronilla por los pecadores y los agonizantes. Y entonces en esta silla usted llega y va a ver siempre una persona que estamos haciendo esa coronilla por todos los pecadores y por los que van a morir en esa hora. ¿Quiénes? ¿Dónde? No sabemos. Pero el Señor en su inmensa misericordia lo envuelve y lo llena de su amor. Solo él conoce el día y la hora. Faustina, cuando él le dio la coronilla con esto, con un agonizante, ella tenía el don de poderse, desde su habitación, desde su cama, el Señor la lleva hasta un agonizante. Y ella ve aquel agonizante que no puede y comienza y ella haciéndole aquella coronilla frente al agonizante. Y en este momento, como todos los, sale del cuerpo de ese agonizante una serie de demonios, de diablitos que se van liberando el agonizante. Y como en este momento, el moribundo queda en paz sin ser atacado. Y esa es el gran... Nosotros tenemos diferentes comunidades en Yamasá, en Villamella, y cada una de ellas tiene una gracia que Dios le ha dado. Y este grupo de Villamella va mucho a orarle a los agonizantes, a los enfermos. Y son experiencias bellísimas que tienen, de personas que no pueden morir, que no tienen paz. Y haciéndole la coronilla, cómo se van tranquilizando y cómo mueren en esa santa paz. Por eso es tan importante esa coronilla que el Señor nos revela a cualquier hora. Y ahí en esa silla estamos la 24 horas haciéndola. La misericordia de Dios. Eso me recuerda especialmente la Pascua Judía. Y es que la Pascua Judía también tiene una silla vacía. Que es la silla para que cuando venga el Mesías, esté ahí disponible para que él se siente y cene con ellos y haga la Pascua. Así también la casita de la Divina Misericordia tiene ahí una silla para todos aquellos que la necesitan. Diana, un mensaje especial a todos aquellos que, aunque no puedan físicamente ir a celebrar esta fiesta de la Divina Misericordia, a través de las redes sociales, a través de la programación y de cualquier medio tecnológico, de cualquier canal también que puedan sintonizar, puedan vivir esta fiesta. Que puedan también encontrarse con la misericordia de Dios. Y a todos aquellos que estén pasando por una situación difícil, que se han quedado sin trabajo, que no sienten paz, que su matrimonio esté peligrando, que sus hijos estén en alguna adicción, cualquier situación por la cual estén pasando en este momento, que Dios les toque en el corazón, les toque en el alma y les haga saber que su misericordia no tiene fin, no tiene límites. A todos los peregrinos que han ido y que van a ir por primera vez a la casita, en este día de hoy, a través de los medios, que cuando vean la mirada de Jesús que está ahí esperando que lleguen, que le entreguen su corazón, que le entreguen sus preocupaciones, que se abandonen y dejen que Él los guíe. Como siempre, el Señor no nos defrauda. Este año hemos vuelto a ver su mano guiando en la preparación de la fiesta de este año. El año pasado que pensábamos que no íbamos a poder hacer nada y empezamos con un plancito pequeño, Él lo fue ampliando. Y así ha ido haciendo este año. Dios se ha manifestado. Grandemente. Decía Santa Teresa de Calcuta, Nada te turbe, nada se espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Seguimos en esta programación especial de Televida, el canal católico de la familia. El que canta, ora dos veces. Solo Dios basta. Con nosotros, Jochi Enríquez. Que nada te aparte de la fidelidad de Dios. Él en su inmensa misericordia, en su amor, se mantiene estable. Se mantiene pendiente a ti y a mí. Porque nos ama infinitamente. Solo Él me basta. Solo Él me complementa. Solo Él me sustenta. Gracias Jesús. Gracias Señor. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta Aleluya Aleluya Solo Dios basta Solo Dios basta Aleluya Aleluya El que canta ora dos veces Continuamos con esta programación especial sobre la divina misericordia Gracias a nuestro querido hermano Jochi en Jesús Síganle en las redes sociales Arroba Jochi en Jesús Nuestro querido Jochi Hernández Retomo esta parte De cómo Podemos acercarnos Al trabajo Katy que hace La casita de la divina misericordia Cómo están conformados los diferentes Equipos de evangelización Y cómo se compone La comunidad Desde el tiempo en que fue Fundada y formada Que fue en 1998 En esa época Se empieza con un consejo directivo Y después está conformado por células Así es como se les llama Células Que tiene miembros discípulos Y que tiene miembros aspirantes Ese que aspira Es como una jerarquía De aspirantes discípulos Y luego ese discípulo Que aspiramos a ser apóstoles De la misericordia Pero esas células Tenemos alrededor de 10 células En total Entre unos 15 a 20 miembros cada una Y así va variando De esas mismas células Hay ministerios Tenemos el ministerio de obras de misericordia Que es el que se encarga de las obras de misericordia corporales El ministerio que se encarga también De las obras de misericordia espirituales Y también tenemos los equipos de formación O capacitación como tú le dices Y de evangelización Ese equipo que va a cualquier parroquia O otra comunidad hermana Que quiere que le hablemos de la devoción Y de esta espiritualidad Y es quienes se encargan de difundir Que quería aclarar desde el principio Esta comunidad fuente de la divina misericordia Tiene una misión La de difundir el mensaje de la divina misericordia La intercesión es parte de lo que somos Hemos sido llamados a esta tarea Pero lo principal Y como decimos El corazón de la comunidad Es difundir el mensaje de la divina misericordia De manera gratuita Por eso la fiesta todos los años Acoge a todo el mundo Sin cobrarte un centavo Tú llegas, vienes Por eso tenemos la coronilla Por eso a las 3 de la tarde nos reunimos La capilla está abierta 24 horas Precisamente porque la misión es difundir Y eso hacen todos los ministerios No importa cuál es su función principal Aunque estén enfocados Todo conlleva a difundir El mensaje de la divina misericordia Muy bien Hay mucha gente que sabemos Que está viendo esta programación Y dirá caramba Hoy no me es posible No puedo, no pude ¿Cómo es el acceso? A la casita de la divina misericordia En el caliche de Mano Guayabo Y algo que siempre me ha sorprendido Algo que siempre me ha llamado la atención Es la santa disposición Que tienen los vecinos En todos los años Que Dios me ha mandado Hacer esa cobertura Para Radio ABC, Televida, Vida FM Y otros medios que también seculares Se interesan Por saber qué está pasando allí Y es que nunca he visto Ningún alboroto, trifulca, malentendido Siempre veo una disposición de los vecinos Prestando la silla Si alguien se marea Aparece de una vez un poquito de berrón Mientras llegan los paramédicos Es decir Una hermandad total Que en estos tiempos En estos tiempos Es un poco complicado Por lo mucho que se ha tergiversado Nuestra sociedad Y la apoderación del maligno De muchos de nuestros hermanos Que muchas veces practican obras Que no son de misericordia Pero aquí es todo lo contrario Desde que está en la entrada Aquí de Mano Guayabo En la autopista Duarte Se ven todos los autobuses Ahí, Villa Aura Una parte de Herrera Que comprende esa parte del Caliche También el cruce de los beibolistas Ay Dios mío Hay unos centros comerciales La prolongación 27 de febrero Toda esa cruzada Yo le llamaría una cruzada de amor Porque todo eso se reviste Y muchas veces nosotros Que vamos a hacer la cobertura Si se nos queda algún cable Vamos a cambiar una batería Señores Hay que caminar en un mar de gente Hay que dar unas vueltas Que solo lo que lo hemos vivido Lo comprendemos Y es que la gente está ahí En sus carpas En fila Organizada Es una logística Totalmente de amor Todo el que no pudo No puede disfrutar En este domingo De esta fiesta Entonces la casa está cerrada Hasta el otro año No La casa está abierta La casita está abierta Pero cuéntenos Cómo es eso Diana La casita abre Todas las mañanas A las 8 Y está en adoración E intercesión Hasta la celebración La proclamación De la gran hora A las 3 de la tarde Y se hace la coronilla Y después Pues Cerramos nuestras puertas Hasta el otro día Por las condiciones actuales Por las condiciones actuales Entonces es decir Que de 8 a 3 de la tarde En mi hora de almuerzo Si voy al médico Si voy a una diligencia Yo freno ahí Y puedo pasar Por la casita De la Divina Misericordia Y si estoy enfermo Estoy en el hospital Tengo una situación Estoy en Estados Unidos ¿Cómo yo podría comunicarme? Mira Nosotros tenemos un teléfono Donde se puede llamar Se deja el mensaje Y hay hermanas Que se dedican A anotar Cada uno De esas necesidades De oración Y se presentan A los pies del Señor Cada hora En la casita En la casita Hay unas canastas Hay un divino cofre Si hay un divino cofre Como tú le quieras En unas divinas canastas Vamos allá Yo le llamo divino cofre Y también hay uno negro Que está revestido Y ustedes me preguntarán ¿Revestidos de qué? Y yo le diría Que de solemnidad Porque el cofre No tiene nada Extracurricular Pero qué pasa El cofre está A los pies del Señor Está revestido De divinidad Y ahí cada vez Que tengo la oportunidad De hacer esa cobertura No voy con un papelito Voy con una fundita Llena de papelito Porque siempre En la comunidad En mi parroquia Le digo Hermanos Preparen sus peticiones Que voy para la casita De la divina misericordia Cuando vamos a llevar Los retiros A diferentes pueblos A diferentes Las carteras No las llenan De papelito Todo el mundo No nos deja salir De ese lugar Sin darnos su papelito Para que se relleste Y nosotros llegamos Nadie se puede ir directo Para la casa Si no llegamos A entregarle al Señor Todas esas Todas esas intenciones Que se nos han entregado De diferentes No importa del pueblo Donde hemos estado Eso es único Hay para Una historia Muy linda Sabe que Tenemos un pueblo Que es prácticamente La misericordia Segunda parte Prácticamente Que es el pueblo De Atomayor Atomayor del rey Y ellos vienen Y ellos vienen Cuarenta guaguas Guau Así Los primeros en llegar Que pasa Que en una ocasión Le cambian Un sacerdote El sacerdote El mismo Me narra La historia Cuando él Por la mañana Oye En la madrugada Ese movimiento Sale ese domingo Afuera Y dice ¿Qué pasa? Y le dicen Padre No es que todos No vamos Hoy nosotros Nadie viene a misa Porque Nosotros no vamos Todos para La fiesta La casita La misericordia Y dice ¿Cómo? ¿Sí? Y dice Ah pues espérenme Que yo también Y desde ese día Este sacerdote Todos los años Venía con su comunidad A esta fiesta De la misericordia Aquí Pero ese pueblo Es una cosa Y como se ha glorificado Esa misericordia En ese lugar Es que Dios Dios da el cinto Por uno Hay tantas personas Que podemos ver Que es que Dios Simplemente Obra En sus vidas Y me imagino Que ustedes Cada vez que van A un retiro Van a A un lugar A predicar A interceder Eso les da Una satisfacción Diana De llevar Esas intenciones Tener Esa bondad Es que Nosotros Somos instrumentos Y solamente Somos canales Que tomamos Y llevamos A los pies No tenemos Que hacer más nada La obra es de luz Esto es Katy Una vivencia Y es como decía Una vez San Pablo Todo lo que hago No me sale bien Que es lo que está pasando Lo mismo pasa Con esta obra De amor Y tenemos Y tenemos Una casita También En Peralvillo Llamasá Así Igualita Con adoración De esa me ha hablado Eduardo Payano De Radio ABC Que ellos van Ellos hacen sus encuentros Con los amigos Y enlaces Bueno La misma casita Así igualita Que la de aquí Con las más Y adorando La 24 horas Ahí también Tienen adoración Todo el tiempo De allá De la comunidad Con la formación Que tenemos Aquí Ellos hacen Para la fiesta Lo mismo Que nosotros El mismo programa Que ellos van llevando Si antes Antes nos reuníamos Todos En la casita De Mano Bollabo Pero luego Que cada comunidad Ha tomado forma Y hemos logrado Que tome forma Una en Villa Mella Una en Llamasá Entonces Ellos Hemos promovido Que ellos mismos También comiencen A hacer sus pequeñas fiestas En alianza En coordinación Con la que se hace En la casita Algo importante Jorge aquí Hablan de ir A la casita De llevarlo A los pies del Señor Todos podemos Ser intercesores En la devoción De la divina misericordia Hay un elemento Muy particular Que no importa Tu hermano Que estás En la cama De un hospital El que está En la casa Postrado O los viejitos Que no pueden salir O los jóvenes Que hoy tampoco Creen quizás En Jesucristo Pero si tienes Confianza en Él De alguna manera Solo con confiar En Jesús De la misericordia Basta Basta Para lograr Las gracias Que Él prometió Para los que Celebren la fiesta De la misericordia Y los que sean Devotos De su divina misericordia Basta con confiar Confiar como Pablo Después que lo cegaron Y confió Y dijo Bueno que se haga ¿Verdad? Confiar como Pablo Confiar como muchos Otros tantos Le han seguido Confiar Es el recipiente Dice el Señor A Santa María Faustina En su diario Con el que vamos A recoger Todas las gracias Que hay prometidas Por la divina misericordia Amén Queremos agradecer A todos aquellos Que nos han acompañado En esta programación especial Que se preparan Para seguir expresando Y dando testimonio Viviendo más bien Este Jesucristo Que ha resucitado Que ha descendido A los infiernos Y de la muerte Retorna victorioso En el 809-379-1476 Es la línea de intercesión Y también Intercediendo en la casita Arroba gmail.com Es un correo también Para que electrónicamente Usted deposite Sus intenciones De 8 de la mañana A 3 de la tarde Tiene sus puertas Abiertas Con todo El protocolo De salubridad Para poder Tener un acercamiento Con los protocolos De seguridad Porque tenemos que Seguir los lineamientos De nuestras autoridades Porque queremos Que nuestra casita Siga Siga Y siga Creciendo Dios nos irá Marcando El rumbo Vamos a terminar Con música De nuestro querido Jochi Hernández Jochi en Jesús Síganlo en las redes sociales Esta programación Estará disponible En nuestro canal De YouTube Televida Gracias a ustedes Por continuar Con el canal católico De la familia Y Doña Niurka Terminar especialmente Queremos que Usted mirando A esta cámara Especialmente Un mensaje A tanta gente Que a través De los años Han sucedido Tantas cosas Que Dios Se ha manifestado Y ahora Es que van a tener La oportunidad De darse cuenta De verlo Porque Dios Ya tiene un ángel Para ellos Hermano No importa Donde te encuentres Ni el lugar Ni el momento Que esté viviendo Jesús Misericordioso Llega Hasta ti Jesús Misericordioso Dejó su corazón Nos lo muestra Trapasado Abierto Para que no Acurruquemos En él Y su misericordia Y su misericordia Llegue A lo más profundo No tema Cuando él se le manifestó A Faustina Con esta imagen Que le pidió Que le pidió Que la pintara Para la humanidad Y que firmara Jesús En ti Confío No tenga miedo No tenga miedo Que tu matrimonio No se va a destruir No tenga miedo Que tus hijos Se salvarán Confía Confía Ama Y perdona Perdona Y siempre Que pueda Hay dos formas De tú Y yo Y todo Tener Obras de misericordia Espirituales Y materiales La espiritual Nada te impide Ofrecer Tu sufrimiento Por otros Por la salvación De tanto Otros hogares De lo que tenga Compártelo Con el que nada tiene Aprendamos A dar De lo poco O lo mucho Que Dios No ha dado Y da el amor Da la sonrisa Este momento La humanidad Los que te rodean Necesitan Amor Necesitan Una sonrisa Bendito Y alabado Sea mi Dios Gloria Y alabanza A ti Jesús Por tu inmenso Amor Por perdonarnos Por amarnos Por amarnos Como somos Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Perdón 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 Señor Jesús Bendito Eres Padre Gloria Y alabanza De mi Santo Eres Señor Para ti Toda la gloria Y toda la alabanza Señor Misericordia En este momento En que la humanidad El mundo Sufre Por este virus Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Jesús Gloria A ti Jesús Gracias 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 Especialmente A toda la comunidad Por la sintonía A nuestra querida Diana Katia Doña Niurka Por acompañarnos En esta programación Especial Este contenido Estará disponible En nuestro canal De Youtube Y nos vamos Con música Porque el que canta Hora dos veces A usted no le cambie Esta programación De Televida El canal católico De la familia El canal De todos Más que el cielo Más que el sol Más que el viento Más que el viento Es tu amor Grande es tu amor Es eterno Es eterno Y grande es tu amor Más que el viento Y un vencido Y de la ciudad Y de la iglesia Mi Dios es grande Y de la iglesia Mi Dios es fuerte Maravilloso Omnipotente Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Maravilloso Omnipotente Grande, grande Mi Dios es tu amor Inverso por mi Grande, grande Mi Dios es tu vuotas Grande, grande Mi Dios es tu amor Inverso por mi Mi Dios es tu vuotas 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 Señor tu amor Trasciende Mis límites Mis pecados Es ahí El reflejo De tu misericordia Gracias Señor Porque tú estás aquí Estás Estás Todo aquel que necesita Tú estás Jesús Bendito que necesite Jesús 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 Estás Aquí Conmigo Jesús Jesús Estás Aquí Conmigo Me amas Me amas Me amas Como a un niño Me amas Me amas Me amas Me amas Como a un niño Jesús Jesús Estás Aquí Conmigo Jesús Jesús Me amas Me amas Me amas Me amas Como a un niño Me amas Me amas Me amas Como a un niño Tu amor es grande Oh grande Oh grande 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 Es tu Vontal Oh grande Es tu Vontal Gracias Por tu amor Por tu fidelidad Y por tu Gracias Jesús Te Vontal Vontal Say Y steps T Gracias.